Hola chicos, bienvenidos al canal y hoy os traigo un vídeo completamente diferente Estamos en la sala donde yo normalmente, pues bueno, pues suelo jugar Suelo estar jugando, haciendo gameplays, enseñándoos todas aquellas cosas que hemos disfrutado de Dragon Ball en el canal Pero hoy quiero hacer algo realmente diferente, hoy quiero enseñaros mi primer vlog Quiero que conozcáis a mi familia y como primer vlog creo que es importante que veáis la primera zona de grabación En casa de mi madre, donde yo grabé aquellos gameplays que nos lanzaron hacia arriba en Dragon Ball Y esa sala que muchas veces, pues bueno, echo de menos porque es mi primera sala, ¿no? Vais a conocer a mi madre, vais a conocer mi casa o la casa de mi madre, por así decirlo Y si os gustan estos vlogs me gustaría que le dieseis al botón de like y activaseis la campanita Porque es algo completamente diferente, no estoy acostumbrado a estar en esta sección y a hacer este contenido Pero yo creo que nos puede salir muy bien y podemos estar realmente entretenidos viendo otro tipo de contenido también, ¿no? Ahora mismo me acabo de levantar, me voy a arreglar, me voy a duchar, voy a coger el coche Mi madre vive en el pueblo de al lado a unos 7 kilómetros Y lo que vamos a hacer va a ser ducharnos, irnos para allá Os enseñaré un poco la casa de mi madre Es una casa muy bonita y la habitación donde grababa Que todavía guardo los dos cuadros de Dragon Ball que pegué en un armario Y oye, que es que no hay manera de quitarlos Tú, me gustaría traerlos para casa pero no hay manera de quitar esos cuadros Vamos a ver si esta tarde los puedo quitar Venga, me voy a duchar y en un ratillo nos vemos El láser activa datos El láser activa datos Me encanta Vamos Mamá Mi hermana, mi madre y mi novio Chorlie 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 Miri 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 Bueno gente, vamos a entrar en la habitación donde grababa hace muchísimo tiempo Vamos a abrir la puerta Ahora mismo mi madre ha convertido la habitación en una sala de fitness Lo tenéis aquí, aquí es donde tenía yo la mesa, aquí tenía la mesa yo colocada para grabar Tenía el router, como veis, bueno, 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 un montón de bolsos, un montón de cosas, el aire acondicionado, el store Aquí tenemos más bolsos y más cositas Conservo mi cuadro de Michael Jackson, ojo cuidado, conservo mi cuadro de Michael Jackson Y aquí tengo la joya de la corona, por así decirlo, dos cuadros que pegué en el armario Y que es que no puedo quitar, no puedo quitar los cuadros del armario O sea, es decir, lo pegué con un producto realmente increíble Y es que es imposible despegar esos cuadros Como veis mi madre ha hecho de esta habitación un auténtico vestidor No sé si algún día volveré, tengo las maletas de mi hermana de la universidad, tengo un cuadro de Dragon Ball ahí Y me gustaría enseñaros una cosa, ¿vale? Me gustaría enseñaros una cosa que os va a impresionar y a gustar Y es un salón, ¿vale? Madre mía, la iluminación de esta habitación me encanta Os voy a enseñar una terraza, no quiero enseñaros toda la casa Pero os voy a enseñar una terraza que os va a encantar Os va a encantar porque tiene unas vistas realmente increíbles, ¿vale? Es... Vamos a girar la cámara Esta... Bueno, aquí se salía de la habitación No os puedo enseñar mucho Bueno, ahí tenéis un gato Ahí tenéis un gato No sé si lo estáis viendo No se ve No se ve Vale, os voy a enseñar esto Esto es brutal Pasamos a... Mirad que vistas Mirad que vistas Esta terraza le llamamos el trópico Bueno Bueno, da vistas A un descampado ¿Vale? Bueno, haremos pues el todo porque llueve Pero da vistas a lo que es un descampado Que antes era una nave y ahora es un... Digásemos que es un aparcamiento de coches Pero desde aquí yo controlaba todo Cuando dejaba de grabar Todo eso donde veis ahí que hay un poquito de hierba Bueno, un poquito no Un muchito Aquí donde bajaba yo el perro Antiguamente no había estos hierbajos Se ven que lo han descuidado Pero bueno Por aquí bajaba el perro Por ahí tenéis allí De rojo tenéis un supermercado Esta terraza es increíble Mirad la casa mía porque... Bueno, de mi madre Porque es súper, súper, súper amplia ¿Vale? Y la habitación donde yo grababa Pues está... Aquí Aquí Esta es Increíble Increíble, gente Aquí hemos tenido momentos de Dragon Ball Increíbles Momentos increíbles Yo no sé si algún día volveré Porque a lo mejor Con toda esta crisis Todo este tema del coronavirus Yo no sé si algún día Si algún día volveré a esta casa, ¿no? Pero lo que sí que me atrae Sí que me llama la atención Y es muy importante Es que aquí Está Mi energía O sea, es decir Aquí está Cuando empezó todo, ¿no? En YouTube Cuando grabé y empezó todo Y a veces recuerdas esta habitación Porque dices Ostras Esta habitación me ha dado Muchísimas cosas, ¿no? Me voy a sentar Esta habitación Me ha dado muchísimas cosas Tal vez a lo mejor Esa sensación Me falta, ¿no? Me falta esta habitación A lo mejor Había que despegar La habitación donde estamos ahora No está mal Pero No me acaba Por los colores y demás Y como es alquilado Pues no la puedo pintar A lo mejor en un futuro Sí que podré pintar la habitación, ¿no? Pero Ahora mismo La habitación donde Yo grabo El estudio que tenemos ahora mismo Para grabar y hacer vlogs Es un poco Es un poco extraño, ¿no? No os puedo enseñar mucho Porque es mi primer vlog Esta es la habitación Donde yo estaba grabando Habréis visto a mi madre A lo mejor por ahí Ya sabéis Si queréis más vlogs Y que empiece a hacer todo esto Podéis dar al botón de like Activar la campanita Suscribiros si no lo estáis Y poco a poco Pues ir trayendo más cositas de estas Iré aprendiendo A hacer vlogs, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!